Los terrenos en construcción que se encuentran al interior de la presa de El Ahogado, donde algunas edificaciones están concluidas e incluso habitadas, pertenecen al ejido de El Zapote, así lo confirmaron las autoridades de Tlajomulco de Zúñiga y las personas que residen en la zona de riesgo. Como aquí son zonas ejidales, efectivamente no se les ha otorgado licencias de construcción. O sea que esa construcción no debía de estar. No debían de estar. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, nosotros ya informamos a la dirección de verificación, vino y clausuró las obras que estaban en proceso y nada más, ya no se les dejó continuar. Falta una delimitación, o sea, hay una necesidad de establecer un polígono por parte de autoridades federales para que con toda la certeza sepamos que predios están invadiendo esa zona federal y que predios no, digo, no es por el hecho de que estén muy próximos al vaso presumir que todos están irregulares, ¿verdad? O en la zona de federal. Ahorita ya que vengo veo, pues hay el agua, ¿ya? ¿Cuánto le costó el terreno? A mí me dio una 300 pesos un metro. ¿Cuántos metros compró usted? Cuatro mil. ¿Siente que ahora es dinero tirado a la basura por el que está viendo la situación? A lo mejor sí, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, a que me lo regrese. ¿Ya le dijeron dónde está el vaso? No, a mí me habían dicho que era la línea de allí, donde están esos postes. Todos esos postes blancos para allá. Yo por eso me aventé aquí. ¿Cómo que estarían en la playa ustedes, güey? Casi.